Estamos trabajando en revisar los lineamientos, la manera en que trabajamos, hemos acortado en la materia penal el número de audiencias diferidas y en la materia penal hemos acortado los plazos, lo que es fundamental porque una justicia, si no es rápida, pues entonces ya no estamos cumpliendo el objetivo constitucional y el derecho al que tenemos todo, una justicia pronta y accesible, estamos revisando los procedimientos que llevamos a cabo, la manera en que trabajamos, nos estamos reorganizando, parte de ello fue el reacomodo de los jueces y el cambio en el modelo de gestión en los juicios. Claro, falta mucho, esto no es una obra acabada, este es el inicio solamente, es colocarnos en la dirección a la que queremos transitar. El Consejo de la Judicatura, como parte de su labor permanente, está la revisión de los perfiles, periódicamente tendrá que revisarse cuáles son las aptitudes, cuáles son las capacidades que debe poseer un servidor público para la administración de la justicia, de eso trata la labor del Consejo y desde luego será motivo de revisar. Debo decir desde aquí mi reconocimiento a los magistrados, magistradas que integran el pleno, porque el trabajo ha continuado con o sin los magistrados que deben nombrarse, las magistradas y los magistrados actuales han continuado realizando el trabajo y este no se ha retrasado. Desafortunadamente no hay un plazo y quisiera yo darles el dato concreto, pero no hay un plazo porque obedece a procesos que no se están llevando a cabo en el Poder Judicial. Por ahí no podría yo decirles cuándo. Se tuvo oportunidad de... Gracias.